Hola amigos, aquí me tenéis con otro collage y quería comentaros, si os dais cuenta, que cuando se empieza a realizar el trabajo con un collage es como cuando un arquitecto empieza a trabajar con el diseño del plano de una casa o de un edificio. Yo es lo que más considero que se parece en pintura a lo que es una obra arquitectónica. Ya veis, las personas tenemos una tendencia natural que es juntarnos con nuestros afines. Incluso en nuestro estilo de pintura las personas que vienen hacia nosotros y están viendo cómo estructuras, cómo haces, es porque son afines a tu estilo de pintura. Entonces, en este proceso, el boceto, en este proceso constructivo de los collages, lo más importante es el boceto, es trabajar sobre un boceto y meterlo en la mesa de trabajo y no empezar a pegar sin ton ni son, sino que realmente se trata de coger las piezas que hemos ido recortando, ir estructurando exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué piezas, dónde las vamos a colocar, cómo afecta una pieza al resto de piezas, es igual que cuando estamos construyendo una casa, cuando estamos haciendo el plano de una casa. Cualquier pequeña variación cambia forma, color, estructura, la propia funcionalidad de lo que es los planos de la casa, en este caso lo que es la propia funcionalidad y desarrollo de la obra. La elección de colores, las formas, es talmente como si estuviese planificando el desarrollo de la casa. Trabajar con los bocetos lleva mucho tiempo, en pintura es mucho, yo lo considero mucho más sencillo, porque en pintura realizas un boceto, lo esbozas, no va bien, lo vas tirando, pero cuando te decides a realizar un collage, la verdad es que me resulta complicado y quizás por eso me siento tan cómodo al realizar las obras de este tipo en collage, en estas medidas, porque como os he comentado, las personas tendemos a hacer espejos, tenemos esa tendencia de efecto espejo, nos mimetizamos con el resto de personas y sus tendencias. Entonces para mí la verdad es que resulta un poquito complicado porque esta tendencia era el cubismo, era puro cubismo. Entonces, después de 70 años, después de 80 años, de 90 años, de 100 años, como me encuentro, pues la verdad es que uno se encuentra pues no sabiendo si efectivamente esas tendencias que tiene seguirán estando de moda, si se recuperarán, si realmente tienen un valor pictórico, pero como mínimo creo que el bocetar hace que la mente se nos despeje. Es como cuando estamos desaprendiendo, que son los vídeos que he estado haciendo esta semana, aprender a desaprender, entonces para mí el collage es tan divertido como que es un puzzle donde estamos jugando con ciertos elementos, donde tenemos que estar imaginando y recreando esos espacios vacíos, esos volúmenes, ese 3D que estamos aquí trabajando, esas cosas que nos permiten hacer el cúter cortando los papeles, decidiendo dónde van los colores, dónde van las formas, qué colores vamos a utilizar. Y después, si tienes la idea, has conseguido hacer tu boceto, has conseguido hacer tu plano ideal, tienes que mostrar el desarrollo, tienes que decidir cómo atacas esa obra para que el resultado final merezca la pena. La vida de artista es muy complicada, llegar al mercado es más complicado. Y tener éxito, eso es imposible, es como cuando te toca la lotería. Bueno, aquí tenéis al pistón y sus collage, pasado de época y buscando a mis espejos, buscando a esas personas que se sienten felices con este tipo de trabajos, que se sienten felices con este tipo de obra. Y bueno, ahí estamos preparando un año nuevo, preparando proyectos nuevos, y viendo cómo vamos construyendo y decidiendo si nuestras obras van a encajar en el mercado, va a ser algo positivo para nuestras vidas y para las vidas de nuestro entorno. Bueno, si tenéis alguna idea, si creéis que podemos comentar algún tema específico que os interese, sin ser ese espejo, sino realmente que uno pueda salir de su zona de confort, que tenga que estar trabajando con otro tipo de obra. Ya sé que la gran mayoría, que están un poco fuera del cubismo, fuera del surrealismo, o fuera de este tipo de obra constructivista, pues prefieren el realismo o el hiperrealismo. Pero bueno, en estos vídeos que hemos estado haciendo en estos ocho meses, también los hemos tratado. Y creo que ha sido bastante positivo. La respuesta que he tenido por parte de mi familia ha sido excepcional. La respuesta que he tenido por parte de mis nietos pequeños, jugando a ver qué hace el abuelo, también ha sido algo maravilloso. Y sorprendentemente, las personas que no conocía, que estáis ahí, al otro lado del Atlántico, lo estáis recibiendo mucho mejor incluso que muchas personas de mi entorno más próximo. Se ve que el arte llega en cuentagotas y cae donde tiene que caer. O sea que, amigos, idea, desarrollo y resultado. Si vais a hacer collage, antes de meterse con el collage, hacer un buen boceto y hacer un buen estudio. Os ahorrará tiempo, os ahorrará dinero y sobre todo os ahorrará críticas destructivas. Porque el collage siempre ha sido un subgénero de la pintura, nunca ha tenido esas grandes valoraciones. Y sin embargo, pobre de mí, es donde yo me muevo más a gusto. Por cierto, esta era la vendedora de camisetas. Que ya hablaremos sobre el negocio de los pintores, que no está solo en pintar. Somos unos grandes profesionales del diseño y una de las ventas que podéis hacer en vuestros mercados es camisetas. Yo las primeras camisetas que hice se las llevaron a México y fueron unas camisetas realizadas con laca de uñas sobre unas camisetas blancas. Y quedaron de lujo. O sea que nunca sabe uno dónde va a tener su nicho de mercado, como hemos hablado. Lo suyo se trata de enfocarse, decidir sobre qué tipo de obra vas a trabajar y después buscar ese nicho de mercado que realmente te dejará un poquito de plata para seguir haciendo cosas que no son tan comerciales. Hoy en día, atacar lo del tema de las camisetas, algo fantástico. Podéis hacerlo con tinta para ropa, podéis hacerlo como yo hice en mis primeras hace más de 20 años con laca de uñas. Pintura en spray que también tiene grandes resultados con una plantilla. Y ya sabéis, camisetas al brazo, irse a la playa y a vender camisetas que son dos días. Cuando hayáis vendido 10.000 me aviséis que yo también lo voy a hacer. Feliz salida de año amigos y a disfrutarlo. Bye.